When I was a young boy, my father took me into the city to see a norteño bed Dijo, mijo, cuando crezcas, serás el salvador de los malditos, eso y más puede ser Dijo, los que serás a los demonios y los que no creían los planes que tienen Because one day I'll leave you a phantom to leave you in the summer to join the black parade When I was a young boy, my father took me into the city to see a norteño bed Dijo, mijo, cuando crezcas, serás el salvador de los malditos, eso y más puede ser Seguiremos, seguiremos Y aunque tú ya no estés conmigo, tu memoria will carry on, will carry on And in my heart I can't contain it, the end I won't explain it I don't know that since you will leave from desolated dreams Your misery and hate will kill us all Venlo tan lo negro, y ritón malo, fuerte y claro, grites Desde el genio se mantiene hasta el final, escuchamos Seguiremos, seguiremos Y aunque tú ya estés conmigo, tu memoria will carry on, will carry on Y tú ya voy a un broken and defeated, you're weary, we don't march Seguimos y enfrentamos el miedo, ah, ah, ah Y todos están tus compañeros, ah, ah, ah I'm just a man, I'm not a hero, I'm just a man, who had to say this I'm just a man, I'm not a hero, ah, ah, ah Seguiremos, seguiremos Y aunque tú ya estés conmigo, tu memoria will carry on, will carry on Y aunque tú ya estés conmigo, tu memoria will carry on, will carry on Y aunque tú ya estés conmigo, tu memoria will carry on, will carry on Seguiremos 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 Seguiremos